En el mes de octubre de 2022 comenzó la obra de creación del puente vehicular y rehabilitación de la carretera de Río Verde en Soledad de Graciano Sánchez a la altura de la colonia Quintas de la Hacienda, misma que a ocho meses no se ve su final, hecho que ya afectó a los comerciantes. Porque no tengo ahorita el movimiento para la entrada y pues sí, la verdad sí me ha afectado, de hecho estoy muy endrogada con el banco porque yo cuento con una máquina, tengo que pagar agua, luz. Las autoridades son las más ausentes, pues no dan la cara para indicar una fecha de culminación. Ahora sí vamos a tener que ir a tocar puertas para que nos den una fecha bien, ya que nos den fecha para terminar. Para el empresario Rolando Palomino, la situación es similar. Va muy lenta la obra, falta planeación en cuanto a que deberían de avanzar por tramos sin afectar otros tramos, por ejemplo. Otro hecho es el caos vial que se vive a la entrada y salida de un colegio particular en la misma zona. Unas tres horas cuando vienen a recoger a los alumnos, pues ya no tenemos venta porque no hay orden. Con todos los padres de familia que vienen a recoger a sus hijos y nosotros... Información de Juan Carlos Contreras, Imágenes de Osvaldo Martínez, Noticieros Canal 7.